Bandera de mi Patria Mi emblema sacrosanto de mi vida Sabremos defenderte hasta morir Enseña tricolor de mis amores En ti se representa mi heredad El rojo simboliza la justicia El blanco la paz y el azul la libertad Que linda es mi bandera paraguaya A su sombra generosa sueño la felicidad En el escudo ostenta un gorro frigio Dice paz y justicia de un gallardo león En el reverso la palma y el olivo La estrella de bonanza simboliza mi nación Los ciegros doctor Francia y caballero Velaron tu nacer el mayo aquel Y tuvemos las troche y otros héroes Su esfuerzo ofrendaron a tus pies Los flotes contemplaron orgullosos Surcar en el progreso tu premiar El mariscal de acero El mariscal de acero dio su vida Defendiendo hasta la muerte Nuestro amado Paraguay El temple de tus hijos mi bandera Tornará la dicha plena A mi amado Paraguay En el escudo ostenta un gorro frigio Dice paz y justicia de un gallardo león En el reverso la palma y el olivo La estrella de bonanza simboliza Mi nación En el reverso la palma y el maestro Un placer En el reverso la palma y el olivo En el reverso la palma y el olivo Gracias.